Ahí se le pidió al boxitraxio que le dé un empujoncito. No puedo ver cuando se vio bien. Vamos al cine que va. ¿Que hagas de vuelta? No vuelan, no hay que estar volando. No hay que estar volando. Voy a ir. Voy a ir. Chau, un avión de silencio. Por eso que estamos al bufón. Chau, un avión de silencio. 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 Ahí se va el avión rumbo a Buenos Aires. Y en Buenos Aires está Bolívar. Chau, un avión de silencio.